hola bienvenidos un día más al canal aquí estamos otro domingo más y en el vídeo de hoy os traigo un mini haul de primar en serio totalmente sabéis qué pasa que he cometido el gran error de ir a devolver el vestido del vídeo de la semana pasada el de la ropa de eventos que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto y pues nada que no hay manera que como digo siempre que entrar en primar y salir sin nada el trabajo imposible esta vez es todo beauty porque pues no me preguntéis por qué no lo sé el caso es que esta vez me ha dado por ahí esta bolsita entera viene cargadita de cositas beauty y para que darle más vueltas me encontré con esto casi nada más entrar en la tienda y me pareció súper interesante para cuando vamos a pasar un fin de semana afuera por ejemplo que bueno creo que te puede solucionar bastante porque esto que ocupa esto no ocupa nada y en este paquetito tan planito y tan lindo viene gel de baño esfoliante e hidratante pero bueno pero que completo dios mío así que tenía un precio de dos euros y se quedaba en uno fantástico para mi casa que se ha venido yo os contaré cómo va porque yo os digo que me parece estupendo para los viajes para ir a pasar un fin de semana fuera de casa sabes que no se te va a salir que no vas a abrir la maleta y te vas a encontrar un bote abierto así que genial continúo con otra cosa de la que me habían hablado y yo no había visto y estaba loca por encontrarla son estos parches para debajo de los ojos o sea parches para el contorno y dicen que trae vitamina e 330 parches con lo cual es para usar los 15 veces y estoy loca por probarlo ya os digo que había oído hablar de ellos pero no tengo ni idea de cómo van porque no los había probado y sinceramente soy bastante bastante adicta a cositas para debajo de los ojos eso de notar el fresquito aquí y quedarme ahí tranquila a gusto absorte en mi universo con este frescor me encanta así que los meteré en el frigo y esta misma tarde voy a probarlos seguro sí o sí estaba loca por enseñar lo precisamente para eso para probarlos tienen un precio de 1,50 que no creo que haga milagros por 1,50 pero para descongestionar la zona seguro que van bien y están baratitos baratitos y como os acabo de decir soy una verdadera adicta de las cosas para el contorno porque me aportan placer y me he encontrado con esta monería que es que no puede ser más mona esto no tiene tratamiento ninguno no tiene ni vitamina e ni vitamina d ni ninguna vitamina porque son unas almohadillas que vienen con un gel por dentro para que las metas en el frigo se queden fresquitas y plantas en el ojo que tienen de malo para mí tienen de malo para mí que es una concha que te plantas en todo el ojo y como que voy a estar 15 o 20 minutos sin ver con lo cual estaré sin sin coger el móvil también entonces en fin que no me voy a morir 15 minutos en el sofá relaja tranquila y ala que se mueva el mundo por mí tienen un precio de 1,50 y voy a sacarlas para que las veáis porque son súper graciosas mirad veis es una conchita como con un gel por dentro que por cierto no sé si lo podéis ver pero tiene purpurina vamos para quedarte mona de la vida con esto aquí plantado y es para eso que os digo lo ponéis fresquito y os lo plantáis me encontrado de casualidad con este paquetito que son dos iluminadores uno en stick y otro en polvo y la verdad es que me han llamado muchísimo la atención me encantan los iluminadores ahora mismo justo en este momento estoy pasando una fase de obsesión por ellos no sé cada vez que voy a comprar maquillaje lo primero que miro es un iluminador no sabemos el por qué estoy obsesionada con ir brillando por el mundo y me han resultado interesantes tienen un precio de 2,50 y como os digo es uno en stick y otro en polvo que vamos a probar por cuando ahora mismo el paquetito viene súper cómodo para abrir y toda la historia y mira a ver creo recordar que lo habían dos tonos o tres no estoy segura creo que sí que venían dos o tres tonos y yo me he traído el tono perl o sea perla que creo que era el más clarito no me hagan mucho caso pero creo que era el más clarito el formato este viene así es como parecido a un labial y este sería el tono que vamos a probar pues ahora mismo y pues mira qué bonito pues me ha gustado la verdad que sí que me gusta es decir que no soy consumidora habitual de iluminadores en stick porque creo que no sé utilizarlo bien me da la sensación cuando los pasos que me llevo la base y no le tengo todavía cogido el truco pero cuando me hago un maquillaje súper 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 sencillo de irme a la calle algo rápido que a lo mejor no llevo base siquiera entonces sí que los uso mucho porque me parecen súper rápidos de usar y además a veces lo que hacen es que ayudan a darle intensidad al de polvo son pequeñitos pero bueno ya sabemos que un iluminador pues dura muchísimo así que vamos a probar el de polvo también ahí lo tenéis en el dedo que la cosa cambia bastante y vamos a probarlo pues debajo y lo que es muy 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 sedoso al ponerlo en la piel muy muy sedoso ahí lo tenéis pues mira me han gustado muchísimo pues sí me gustan los dos bastante me han gustado muchísimo no sé qué pensáis vosotras sobre todo por 2,50 estupendo a 1,25 cada cada iluminador y además pienso también que tienen un tamaño súper pequeñito y súper práctico para llevar en el bolso en el neceser y cualquier retoque en la calle estupendo no sé si lo podéis visualizar bien pero el de stick que es éste tiene un tono más asalmonado más rosadito y el de polvo es más claro más luz por eso digo que uno encima del otro pues seguramente queden geniales y siguiendo con maquillaje me encontré con esto que es un pack de dos labiales y el perfilador y es justo el que llevo ahora mismo puesto trae un labial mate y un labial brillo para poner encima o usarlo solo por supuesto como cada uno quiera pero la realidad es que te intenta decir que primero perfiles después te pongas el mate y después el brillo yo lo llevo tal cual lo llevo con primero perfilado después el mate y después el brillo y la verdad que me ha gustado muchísimo la pigmentación y el tono que tiene me parece muy muy bonito me hubiera encantado haber visto más colores porque la verdad es que merecen la pena y sinceramente si lo vuelvo a ver volveré a caer en otros colores porque me han parecido estupendo tenían un precio de 4 con 50 y los tienen ahora mismo a dos euros y pues igualmente aunque me lo estoy viendo puesto vamos a probarlo en la mano para que veáis bueno pues nada como funcionan este es el lápiz no es retráctil es de sacarle punta normal y sinceramente es un lápiz cremoso en su justa medida no es duro pero no es de los que se te derriten poniéndolo aquí lo tenéis como veis un rojo vivo un rojo con con potencia pero con un poquito menos de potencia que el labial pues lógicamente para que no resalte tanto para que se pierda porque realmente el perfilado normalmente se utiliza precisamente para que el labial no se salga de ahí así que me ha gustado muchísimo y ahí lo estáis viendo vamos con la mate que es esta para que la veáis aquí mejor y os voy a enseñar lo que más me ha gustado estos labiales que es el aplicador que es así en puntita a la hora de rellenar el labio te da la precisión de ir por los bordes sin miedo de que se te salga por aquello que está en puntita del aplicador aquí tenéis el mate es un color como frambuesa y la verdad es que de deciros que yo me he maquillado y me he puesto este solo antes que nada mientras preparaba las cosas para para grabar y ya justo antes de grabar es cuando me he puesto el brillo encima y tengo que decir que este es comodísimo es que no te das cuenta que lo llevas tiene una pigmentación altísima rellena el labio en un momento y es que se adapta al labio y no sé deciros la textura que tiene pero es que ya os digo no se nota que lo llevas y por último el señor brillo que como digo sería para poner encima o incluso usarlo solo y aquí tenéis los tres me ha encantado de verdad como digo si encuentro más colores repetiré por y por dos euros que me han salido fantástico acabo de encontrarme en la bolsa una cosa que no recordaba que había comprado y resulta que al final pues si me la traje es esta mascarilla que es una mascarilla tisú de papel de toda la vida y se supone que es con efecto glow de esta yo vi bastante variedades pero bueno como he dicho a mí me encanta brillar y me traje esta efecto glow tienen un precio de un euro y pues lo mismo digo vamos a probar porque no tengo ni idea y para finalizar mirad qué cosa tan mona me he encontrado esta cajita tan monísima de mini es una paleta de sombras e iluminadores mirad y aquí abajo tenéis un cajoncito donde están los iluminadores tenéis aquí todas las sombras que son en tonos rosados y tonos tierra así en formita de corazón trae su espejito también y la parte de abajo está este elacito que veis aquí es un cajoncito que es donde están los iluminadores trae dos iluminadores en dos tonos distintos la puedo suachear porque es para un regalo y no le voy a quitar el plástico siendo para un regalo pero sinceramente pienso que merece muchísimo la pena principalmente porque tenía un precio de 12 euros y la tenéis ahora mismo en 5 y aparte porque a quien le guste mini pues magnífico y si no para un regalo es que de verdad es una monería aquí detrás vienen todos los colores que traen las sombras y los iluminadores y como digo sobre todo sobre todo para regalo como lo veo yo monísimo es una monada y fin espero que os haya gustado este mini haul de belleza si es así dale a me gusta y activa la campanita para que te recuerde próximos vídeos hasta otra adiós mua mua mua